hola hola hermosuras cómo están pues bienvenidas a otro videíto más de la casita del rancho pues mira mis hermosas pues aquí nosotros estamos bordando este estas hermosas servietas esto fue lo que hicimos esta semana porque también estamos bordando lo que es el mantel pero aquí también estamos trabajando mi hermana y yo estamos trabajando en un pedido de unas servietas esquinadas mira estas estas nos falta la greca esta ya terminó la greca esta ya está completa de este no tenemos gráficos porque los tenemos en el celular es más fácil verlos en el celular que en el gráfico salen muy bonitos imprimidos pero para los colores la sombrita los tienes que ver en el celular y es así como uno puede ver mira les subí un vídeo corto donde le estábamos poniendo las semillitas hubo un comentario que me preguntan que si de atrás no queda todo enredado pues no mira este es el resultado ustedes pueden ver que no queda nada enredado sabiendo esconder súper bien el hilito queda súper bonito y no queda nada enredado bueno estas fresas me han gustado muchísimo bueno yo me gustan todos me quiero quedar con todos los bordados que hacemos esta me falta poner la greca esta ya nada más le voy a poner una greca bonita esta también esta me ha gustado muchísimo el color y hacemos ya se nos mojó tantito aquí pero no pasa nada porque faltan la barra y planchar y por este lado pues así quedan de bonitas mira y esta puntilla es un color súper bonito precioso y este los colores combinado súper bien pues como ustedes saben sur y me combina súper bien los hilos entonces ya le agarré la onda como decimos entonces ya este ya ya tengo amarradito los hilos este los colores que llevan y ya pues ya así ya está también nos falta la greca le vamos a poner una greca también si se dan cuenta también los trabajamos este diferentes colores y mi prima mi tía también hacen las puntillas diferentes colores y diferentes formas este es como una un abaniquito esta es como de piquitos no sé cómo son y esta es otro tipo de abaniquito no no es el mismo que este esta tiene como puntitas así diferentes y esta los tiene diferentes por ahí las que son expertas en puntillas han de saber todos tienen su nombre porque mi tía ya no más le llama por su nombre y mi prima también y entonces este pues les quería mostrar lo que hemos avanzado y también recuerden que hemos bordado muy poquito servietas porque yo estoy con el mantel pero primeramente dios dos semanas más y termino el mantel y y voy a trabajar viene una sorpresa por ahí ya voy a trabajar en otros bordados que van a ser unos bordados súper bonitos entonces las invito a que nos acompañen a las que no están suscritas al canal suscríbanse y para bordar juntas y algo de este canal les sirve pues lo pueden tomar y pueden tomar captura por ejemplo de estas que no tenemos muestras cortas y se los enfocan súper bien le pueden tomar captura y de aquí pueden agarrar la muestra y ustedes pueden bordar una bonita servieta esta también queda muy bonita en el centro una servieta de centro esta también o sea todas las esquinadas también las pueden hacer en el centro las pueden acomodar súper bien y una súper grequita y les va a quedar súper bien bueno mis hermosas pues muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo chiquito pero con mucho cariño para todas ustedes gracias por su gran apoyo se les aprecia mucho y pues nos estamos viendo en un próximo vídeo